Ahora si volvemos con más del medio pique, vamos a comenzar a armar un posible campeonato que puede ser con más, con menos equipos, que puede formarse también, esto lo podemos decir, con rueda de ida, con rueda de vuelta, tiene que haber una copa de la liga o no en una temporada. Bueno, lo vamos a estar charlando junto a ustedes y empezamos, ¿no? Primero, primero lo primero, ¿cuántos equipos tendría que haber para vos en la primera del fútbol argentino? Mi torneo soñado es que vuelvan los 20 equipos que había en los torneos cortos, pero no que sea un torneo corto, a mí la verdad me gusta ver la Premier, me gusta ver el Brasil Helao, yo creo que sea un torneo de 38 fechas, donde sea un par, donde sea ida y vuelta y así determina quién es campeón y quiénes van a las copas. ¿Y cuántos descienden? Me gustaría ver que desciendan 3 equipos, sin promedios. Sin promedios y 3 equipos descienden, excelente. A mí me gustaría que sean 22 equipos, a mí, un poquito más, y que desciendan 3 o 4. Vamos a hacer de cuenta que hay 20 equipos y después le agregamos 2 más por las dudas, ¿te parece? Dale. A ver, ¿qué equipos podemos seleccionar? Acá vamos a hacer una evaluación. Tenemos que ver equipos que tengan una buena historia, equipos que tengan nivel futbolístico, los jugadores que tienen, la infraestructura para albergar partidos de primera edición, o sea, ¿cuáles son los equipos más idóneos que a partir de ahora van a estar en primera edición el año que viene? Y así determinar cuál sería un torneo con los que hay que sea ideal. ¿Me hablás de la parte futbolística? Hay un par de equipos de talla grande que, si me preguntás por el tema futbolístico, están dejando bastante que desear. Así que vamos a ver cómo lo armamos. River está. Boca está, claramente. Godoy Cruz está, lo está jugando muy bien. Belgrano y Talleres está. Decime si no coincidís. ¿No coincido con, hasta el momento, todos? Racing, sí. Independiente, si me hablás de rendimiento deportivo, tiembla. No se espera. Tiembla en primera. Pero, obviamente, si preguntás por historia, por cómo es como institución, por su hinchada y demás, independiente tendría que estar. Sí, sí. O sea, vos tenés que evaluar cómo han sido los equipos a lo largo de la historia y cómo han contribuido a la primera división para poder determinar, bueno, este equipo merece estar en primera, si armaríamos un torneo de 20 equipos. Para mí, los cinco grandes tienen que estar. Después tenés algún que otro campeón dando vuelta por acá, tipo Estudiantes, Vélez, Huracán, Newell, Central. Los equipos que más protagonismo le han dado a nuestra liga. El clásico rosarino tiene que estar. Y acá te meto un equipo que puede ser un poco controversial, por historia, por nivel de infraestructura que tengan en su institución. Pero Defensa y Justicia, por lo futbolístico, damos por hecho que es un equipo de primera. Pero por lo demás, merece estar. Sí, sí. Defensa viene a hacer cosas muy importantes en los últimos años. Yo, Defensa y Justicia tienen que estar sí o sí. Yo te lo doy cruz. Es más, Defensa y Justicia lo tienen más ganado que Independiente estos últimos años. Me diste un golpe duro ahí. Pero la realidad no ofenda a nadie. San Lorenzo tiene que estar, pero San Lorenzo... Me falta algo de San Lorenzo, igual que Independiente me pasa. Pero tiene que estar... Huracán... ¿Qué opinás de Huracán? Huracán para mí tiene que estar. Sin ningún tipo de dudas por la historia, por la cancha que tiene, por los hinchas. El momento futbolístico, por lo que fue el año, dejó mucho que desear. Reapuntó en el final, pero para mi torneo tiene que estar Huracán. Bueno, ahí ponen San Lorenzo, Huracán. A ver, acá ponen Vélez, Lanús y Tigre por regularidad, campañas y popularidad. Ok, bueno. Lo escuchamos a nuestro amigo Franco. Estudiantes, argentinos. Se va a poner que hay más complicado. Y pasa de gimnasia, gimnasia viene haciendo un desastre últimamente. Yo Independiente de Rivadavia no lo quiero poner abajo porque la relación acaba de ascender y que es campeón de un trameo dificilísimo. Igual, es como un equipo de primera. Mirá, Riestra. Históricamente no. Por decreto. Por ser el que tiene el mouse. Ahora fui. ¡Afuera! Me resuena eso. ¡Afuera! A ver, gimnasia tiene que estar en primera. ¿Qué opinas? A ver, de lo que hay acá. Yo creo que sí. De lo que se está quedando afuera. Sí. De momento Bamfrey no fue seleccionado. Y acá se empieza a complicar porque... Eran 12. Pratense es enorme. ¡Plates! ¡Plates! 12 salvan en su torneo ideal. Ignacio adentro, como te dije. En su torneo ideal, 12 salvan. No, yo amo al calamar. Entonces, para mí, Bamfrey adentro. ¿Quién? Bamfrey, por ser campeón, por la hinchada, por la cancha. No tiene que estar adentro. Aguante el marrón. Bueno, ahí que metes a Ángel. Pasa que unión, unión alta hinchada tiene unión. Alta. Si es por hinchada, mamá. Entonces. Para mí, unión. Para mí, el equipo de Tapia. El equipo de Tapia es de primera, muchachos. Ah, sí, Tapia, sí, por decreto. Sí, sí, sí. Por decreto de primera. Sí, es más, este va acá. Es el equipo del presidente. Como acá tendría que estar Arsenal. En su momento. Él tiene que estar, sí. Ganó el Mundial. Ganó el Mundial. Es más. Va a ganar la Sudamericana. En dos años, acordate. En cualquier momento es el Arsenal de... ¿Se acuerda del Arsenal del Faro? Sí, sí, sí. Lo ves jugando en Asia. Con una copa. Lo veo jugando contra el Fukushima. Fukushima de Japón. La Tsuruga Bank. Mirá. Lo diría. Queda uno. Elijan los que irían afuera. No. Sí o sí. Quiero saber qué opinan en el chat. ¿Cuál iría afuera? Quiero saber qué opinan en el chat. Barraca nos cagó. Pero Barraca tiene... Ahí nos van a putear por poner a Barraca. Barraca no puede no estar por causas obvias. Por más que querramos, va a tener que estar Barraca en el torneo que hagamos. Viste, no se puede mover. No, dame a Platense, muchacho. No, no es Platense. Salí acá, vos. ¿Sabés lo que es la cancha, boludo? Revienta la cancha. Está hermosa encima. ¿No sabés? Es muy lindo Platense. Ya sabés. Así que elegí Platense o Banfield. Independiente de arriba. ¿Verdad y afuera? Sí. Central Córdoba. Que lo vean en América. Central Córdoba. Mira, Central Córdoba. Nada, igual no se puede comparar a Central Córdoba. ¿Qué poner ahí? Puede ser. Urión puede ser. Platense puede ser. ¿Sarmiento? Afuera. Instituto. Mira qué instituto. Instituto gigante. Le gana a Banfield, Platense y... O a Unión, no sé. Por favor. A Unión no sé, che. Atlético Tucumán... Me parece que... Mirá, ahí lo puso Franco. ¿Sabés qué? Me parece que Atlético se queda en primera. Pues son re duros los tucumanos. La puta madre. ¿Qué pasa? ¿Los tucumanos? Torneo federal. Se te hace en todo Buenos Aires. Fíjense. Ahí empezamos a agrandar, agrandar, agrandar. Que acá no hay plata de por medio. Claro, acá no hay guita y nos está costando elegir. Imagínense, ¿no? Es verdad. Si quieren pueden decir. No, mirá. Entonces yo quiero un torneo de 25. Bueno, instituto es la B, chicos. Perdón, instituto. Ya está, decidido. No sé qué... Llenme en la contra si quieren. Bien, bien, bien. Tenemos dos de Córdoba. Ya está, descartamos una. Ay, yo sé que me lo van a sacar del calamar. Porque recién asesinó la concha. Es muy nuevito. ¿Viste el derecho de piso? Comparado con Banfield, viste. Está bien, sacame el calamar. La concha de algo. El calamar, el calamar. Es un pecado. Ah, con lo que costó ascender. Escuchame, con lo que costó ascender. Vos me lo tiraste una vez. Pero bueno, pero así es el torneo de 20 equipos, pa. Ese es el tema. Y de estos tres, ¿con quién nos quedamos? Para mí, unión en la fecha. Comparamos. Fue el que más estuvo a ser de la fecha. Casi ni está en este gráfico. Claro. Casi desaparece. Y ahora... Esperador. Esperador. ¿Es el calamario o Atlético? No. No, es pasión. Mirá, piénselo como dirigentes. Piénselo. Piénselo a nivel marketing. ¿Qué les conviene? Que la nos tenga o no tenga clásico. Pero si vos... Nivel marketing, vos vas cada vez... Los mosquitos gigantes de los tucumanos. Sabés cómo huelan en la cámara, boludo. Olvidate. Y además te llena... Te llena todo el estadio. A la provincia de Tucumán. Banfield, no sé si te lo llen. La provincia de Tucumán es importante. Ay, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos federal o lo hacemos...? Oye, pará. ¿Lo hacemos federal? Pero la falsión... No, pero... Es como... A falsión y no le podemos fallar. ¿Entendés? Falsión y el pueblo. Para Franco... Que Franco decide. Franco decide. Que lo tenemos ahí. Que Franco decide. La historia me importa. Chao, cago atletico. A ver, ¿qué pone? Cago atletico. Banfield, chao atletico. Bien, Franco. Franco, Falsión. Bueno, este es el torneo de 20. Bueno, felicidades. Tiene un torneo de primera con 20 equipos. Bueno, repasamos, ¿eh? Repasamos los 20 equipos de primera división. Según nuestro torneo. Barraca Central. Primero, ¿eh? Está candadito. Mirá, no lo puedo mover, mirá. No se puede mover. No puedo, mirá, no me deja, no me deja. Está bloqueado. Barraca Central. River. Boca. Godoy Cruz. Belgrano. Talleres. Racing. Independiente. Rosario Central. Newbles. San Lorenzo. Defensa y Justicia. Huracán. Vélez. Lanús. Tigre. Estudiantes de la Plata. Argentinos Juniors. Gimnasia de la Plata. Y Banfield. Que estuvo al borde de la cornisa, según nuestra lista. Lo salvó Falcioni. Lo llamó a Falcioni y lo salvó. Lo llamó a Falcioni y lo salvó. El emperador volvió para salvarlo otra vez a Banfield por vigésima vez. Quedan afuera los ascendidos. Riestra e Independiente Rivadavia. Central Córdoba, pobre de Felipe. Yo te banco. Sarmiento, que no sé cómo hace para zafar todos los años, pero está. Y eso que ahora no tiene a Damonte. Vamos a ver. Pero de local pasan cosas en Sarmiento. Preguntale a Boca si pasan cosas. Sí, sí, sí. De local pasan cosas en Sarmiento. Se paga la luz. Instituto de Córdoba, que de la mano de Maravilla Martínez puede quedarse, para mí, unos cuantos años más en primera. Muy bien el 9, me gusta mucho. Platense, que es mucho más que algunos de primera. No quiero decir más nada. Unión y Atlético Tucumán. No, ¿qué hacen la Atlético Tucumán? Después de estos años gloriosos de Atlético. Todo Tucumán... No se está puteando. No se está puteando. No se está puteando. Y está bien. Sacás a Barracas y es la primera más normal de la historia. Si estuviera Arsenal, ¿estaría en la B o en la B, chico? ¿Está Grondona vivo? Si está Grondona vivo, sí. Si no, no. Ok, ok. Viste, buen punto. De esta manera, lo damos por finalizado. Y si tuviéramos... Damos por finalizado el de 20 equipos. Y en un turno de 20 equipos decís, che, desciendan 3. ¿Cuál elegirías que desciendan? ¿A quién matamos? ¿A quién matamos? Tengo que matar a 3 ahora. ¿Tengo que matar a 3? Decís, bueno, desciendan 3. ¿Y qué 3 suben? De esos. Ah, hay un intercambio. Intercambio, ponen, intercambio. Yo lo subo a Platense-Unión-Atlético-Tucumán. Vamos, la tenés con Platense. A la Nubia-Ambri. A la mierda de Clásico, lo llevas a la B. Pará, pero ¿quién nos acompaña? Porque Barracas no se puede mover, es sin apoyar. Barracas no se puede mover, no, no. Eh, no, no. Gimnasia, para mí. Gimnasia, ¿sabes lo que me iba a doler mucho si descendía? A Gimnasia y a Carlos. Me iba a doler mucho si descendía, sí. ¿Pero a quién puede bajar? Bueno, a Tigre. ¿A Tigre no lo puede bajar? Tigre, sí, Tigre. Tigre, sí. Tigre, sí. Tigre, sí, no, también. Tigre es el descendiente. Uy, Tigre tiene una historia. A ver, Franco. Bueno, ponenle que Barracas se puede mover. No, no se puede mover. Barracas no se puede, no te dejan. No me dejan el mouse. No te dejan el mouse. Uh, lo tenés gobernado por la... Te están mandando a la directiva, ¿no? Sí, sí, la IP la agarró el Chiqui Tapia y no puedo. Sí, Franco coincide con nosotros. Lanús, Banfi y Gimnasia. Ida y vuelta, apertura, clausura. ¿Torneo largo? A mí. Él no quiere. Sabes que a mí no hay nada más lindo de la apertura y clausura y más ahora. Y te voy a decir el por qué. Porque en este momento los torneos largos lo ganan lo de siempre, chico. Es re aburrido. Sí, yo por eso me quedo con clausura, apertura. Sí, yo me quedo con clausura, apertura por eso. Escuchame, clausura, apertura tenías un Nulatán peleando, un Banfield campeón, un Arsenal campeón, un Tigre peleando. Nulatán peleando, ¿Nulz fue campeón? ¿Hace poquito? No, hace poco no. No, no fue campeón. No, no fue campeón. Bueno, Vélez campeón. La verdad, con el Tata. Con el Tata. Fue campeón. Bueno, Vélez con Gareca. Y para mí, Defensa y Justicia, un torneo corto te lo pelea a morir. Sí, sí, sí. Eh, te lo re pelea. Bueno, Huracán hubiese peleado, tipo, porque tuvo una segunda parte muy buena desde el año. Claro. Eso es lo que tiene también, que es Borón y cuenta nueva. A ver, creo que yo lo haría de esa manera. Bogdillo lo haría de 38. A mi entender, lo haría de, haría dos torneos, porque justamente hay un monopolio. Y no me gusta que la Liga Argentina sea un Real Madrid-Barcelona. A mí no me gusta. Me aburre. Me aburre que River y Boca sean los campeones. Y no lo digo porque, a ver, yo no soy hincha de ninguno de los dos, capaz. El que es River o de Boca dice, no, torneo largo. Sí, torneo largo, pero lo demás nos aburrimos en el mientras tanto. O sea, a mí me piache más dos torneos cortos. O sea, clausura-apertura, ponedle. Y que ahí lo puede ganar cualquiera. Pero si hay clausura y hay apertura, es una cagada el tema del descenso. Bueno, te iba a preguntar, ¿cómo manejas el descenso? No, le metí a promedio. Y yo pondría los últimos dos. No, yo sería re sanguinario, mirá. Te cuento, te cuento, te cuento. Acá nos matamos todos, ¿eh? Último dos de clausura y último dos de la apertura, se matan entre todos. Y si se repite uno de los últimos dos de la apertura y uno de los últimos dos de clausura, ese descienda automáticamente. Descienda automáticamente. Claro. Ponele. O sea, el 19 y el 20. Exacto, ponele. En la apertura, Lanús Banfield quedan últimos. Y en el clausura, quedan últimos, Gimnasia y Banfield. Ponele. ¿Cómo lo resolvemos? Yo haría dos descensos, no haría tres de esta manera. Yo creo que con 20 equipos está bien dos descensos. Haría dos descensos. Es algo que hagas un ver si te hago. El Brasileo son cuatro descensos. En este caso, americana. La única que hagas de hacer torneos así es que, ¿cómo haces para hacer la tabla clasificatoria más allá de lo que tenés la Copa Argentina? Ponele el campeón. Ponele campeón de la apertura y campeón del clausura. No, podrías tener una tabla anual también, aparte. Metemos una tabla anual. Claro. Es que ya empezamos con los quilombos, ¿entendés? Es un quilombo. Y ahí Racing juega la final en Abu Dhabi. Metés una copita de leche ahí. Sí, se la vendés a los abuelos. Por la duda. No, es un tema, ¿eh? Mirá cómo se complica el clausura de apertura. El campeonato sin promedio se van varios importantes al descenso también. No, es si o si portaba anual. ¿Cómo me hace portaba anual, chicos? Los tres por tabla anual, a la mía. ¿Cómo los tres, dos? O los dos, o lo que vos quieras decir antes. Pero por tabla anual. Además, es lo más justo, porque significa que hiciste un muy mal año. Claro. Yo también. Le dan como una segunda chance. Bueno, sería torneo, clausura, apertura, con una tabla anual, donde descienden los últimos dos. Por puntos en el año. Y después, ponele, depende de cuántos cupos hay, obviamente. Pero vas a tener de 20 equipos, dos descienden y diez juegan por copa.